Mateo 3, voy a leer todo el capítulo de Mateo 3 y pues es un mensaje bastante importante, de hecho es básico para cualquier cristiano. Entonces comenzamos, Mateo 3, 1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos del que clama en el desierto preparas el camino del Señor, enderezad sus sendas. En aquellos días vino Juan el Bautista, Juan el Bautista hijo de Zacarías, recordamos que Zacarías era una persona grande, sacerdote, ya de edad avanzada y su esposa Elizabeth y no tenían hijo, entonces ellos pues le habían pedido a Dios y una ocasión ministrando Zacarías en el templo, se entiende que es en esa ocasión única cuando el sacerdote, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, a ministrar, ofrecer incienso y a depositar la sangre, entonces se le apareció un ángel a Zacarías, le habló y le dijo que sus oraciones habían sido escuchadas y que su esposa iba a quedar embarazada. Entonces él pues dudó, no lo creyó, pues ya era una persona grande y por eso entonces quedó mudo y cuando salió pues sabían que había pasado algo porque no solamente había quedado mudo sino también había tardado mucho y pues él ya no les pudo decir nada. Su esposa quedó embarazada seis meses antes de que la Virgen María quedara también embarazada de Jesús y este niño que nació de Elizabeth fue Juan Bautista, el cual se nos menciona aquí. Aquellos días vino Juan Bautista, Juan el Bautista, el Bautista porque bautizaba predicando en el desierto de Judea, predicando quiere decir anunciando, él anunciaba en el desierto de Judea y aquí nos llama la atención que dice en el desierto de Judea, no en la plaza de Jerusalén o en las aldeas sino que en el desierto de Judea, ahí tenemos la imagen que se muestra el desierto de Judea entre el mar Mediterráneo y el mar muerto, de hecho más cargado hacia el mar muerto y hacia abajo, toda esa parte pues es totalmente desértica como se muestra también en la figura siguiente, aquí. Es pues como su nombre lo indica, desierto, páramo, no hay vegetación, obviamente hay algunos pueblos pero son minoría etcétera y dice que andaba ahí predicando, bueno pues no podemos entender que andaba en los montes, en las barrancas hablando nada más por hablar como loco, no sino que más bien iba a las aldeas pero si eran minoritarias y bueno obviamente había pueblos que estaban ahí al iniciar el desierto y pues por allí empezó a predicar y la gente cuando escuchó que Juan el Bautista estaba por allí entonces iba a verlo al desierto. ¿Qué es lo que anunciaba Juan el Bautista? En el versículo 2 dice y diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mensaje con el cual inició Juan el Bautista y este mismo mensaje es el que predicó Jesucristo después de que Juan Bautista fue encarcelado. Sabemos que Juan Bautista él le decía a Herodes que no le era lícito tener como esposa a su cuñada y entonces Herodes se enojaba y lo encarceló y después ya sabemos la historia que una ocasión en su cumpleaños de Herodes cuando la hija de Herodías, la amante de Herodes, bailó y le agradó mucho a Herodes entonces Herodes se le soltó la lengua y le dijo que qué le pedía que hasta la mitad del reino le podía dar. Es una expresión de que le había agradado mucho y que él estaba dispuesto a darle muchas cosas y entonces la muchacha aconsejada por su madre le pidió la cabeza de Juan el Bautista y con dolor Herodes mandó a decapitarlo y le entregó la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Fue el primer mártir ya del Evangelio. Bueno pues este Juan Bautista es el que predicaba arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el primer mensaje que ya en el tiempo de la gracia se anuncia y es el mensaje que tenemos que estar escuchando todos y que es el mensaje que se tiene que estar predicando. Lamentablemente se ha perdido este mensaje y se ha cambiado por uno que es más acomodado a pues el gusto de la gente. Ahora ya no se predica arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora se predica recibe a Cristo, Cristo te ama y parece muy bonito y las personas lo aceptan sin embargo dista mucho de lo que predicó Juan el Bautista, de lo que predicó el mismo Señor Jesucristo y de lo que predicaron sus apóstoles a los cuales él envió. Arrepentidos viene de la palabra metanoía, de la palabra griega metanoía y que significa cambio de pensamiento. El prefijo meta significa cambio, como también en metamorfosis que significa cambio de forma, así también metanoía significa cambio de pensamientos. No, ya tiene que ver con pensamientos, con mente, cambio de mente, cambio de pensamiento. Y ese es el mensaje que Dios quiso que se predicara. Es el mensaje que se debe estar predicando en cualquier iglesia cristiana, cualquier predicador cristiano, cualquier cristiano incluso aunque no sea un predicador oficial, pues es el mensaje que tiene que estar predicando. Por eso ustedes, cada uno de los que escucha, pues tiene que saber que tenemos que seguir predicando este evangelio, este mensaje. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Muchas personas se ofenden cuando uno les invita a que se acerquen a Dios, a que se lean la Biblia, a que se congreguen, a que escuchen un mensaje como este y muchos se enojan, muchos se ofenden y muchos dicen, no, porque ahí te lavan el cerebro, así diciéndolo de una forma despectiva. Y bueno, es que si ciertamente hay una terapia psicológica que entra en eso, en lavar el cerebro y las personas le pueden de alguna manera manipular para que la persona cambie su mente, sus pensamientos y lo lleven a la desgracia, no así el mensaje que es del Señor Jesucristo. Aunque ciertamente cambia la mente y cambia la forma de ver las cosas, pero Jesucristo por ser Dios, Él nos lleva siempre a la vida. Él nos lleva a la vida. Esa es la gran diferencia. Observen que a lo mejor y el cambio, en eso no hay diferencia. O sea, cierto o no, una persona puede cambiar sus pensamientos, incluso puede aborrecer a su familia con la que vivió mucho tiempo, a los cuales amó bastante y luego se encuentra aquí con una persona, una secta, un brujo o qué sé yo y lo cambia de manera que lo transforma y lo lleva pues a vivir de esa forma. Solamente que eso es para muerte. Pero cuando viene Jesucristo, tal vez sea el mismo cambio que la persona también. Aborrece, tal vez hasta la familia con la que nació. Y no solamente, no es porque esté amargando o porque se esté dañando, sino porque se da cuenta que realmente sus primeros años en su familia, en su infancia, pues solamente vivió en el pecado. Lo llevaron al pecado. ¿Cuántas familias viven en borrachera, viven en amargura, en fornicación, en idolatría, en hechicería? Muchos pecados y entonces cuando la persona viene a Cristo y se da cuenta que eso está mal, pues obviamente cambia sus pensamientos y al cambiar sus pensamientos, entonces termina aborreciendo a su familia. Pero la diferencia es de que él va para arriba. Es para vida. Ese cambio que se da en él, ese cambio es para vida. Porque Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Entonces por eso muchos pues tienen miedo a este cambio. Y muchas personas realmente no quieren llegar a un cambio así. Porque se dan cuenta que muchos que cambiaron, pues van a la muerte, a la desgracia, a la perdición y entonces piensan que el conocer a Cristo también es lo mismo. Pero no. El conocer a Cristo, el que realmente conoce a Cristo, eso es para vida. Porque Jesucristo, repito, es el camino, la verdad y la vida. Sí. Este es el Evangelio. Cambiar de mente, cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestra forma de ver las cosas y cuando se cambia la forma de ver las cosas, necesariamente va a cambiar la forma también de vivir. Una persona que estaba acostumbrado a emborracharse y pensaba que, bueno, pues sí, es un vicio. Pero él dice, pues es que todos tenemos vicios. Y pues ¿quién no le gusta la marihuana? Y pues yo no, yo no le entro la marihuana, yo solamente las cervezas y el vino. Sí, soy borracho. Otro le gusta el cigarro, otro le gustan las mujeres, otro le gustan. Y así, él se puede comparar con los demás y dice, pues soy normal, ¿cuál es el problema? O sea, no estoy mal, no estoy mal. Y es más, hasta se puede ofender de que alguien le llame el borracho. ¿Por qué me llamas borracho? Me ofendes, mi dignidad, me ofendes a mí, me explico. Bueno, porque piensa así, porque en su pensamiento él no piensa que realmente está mal. Pero cuando viene a Cristo, cuando viene a Cristo y se da cuenta que Dios es un Dios santo y que si bien es cierto que Dios mismo creó las uvas y que creó el vino, o sea, dio las leyes para que se hiciera el vino y que aún en la antigüedad los mismos judíos, ellos tomaban vino. Pero aún con todo eso, el Señor Jesucristo cuando anduvo en esa tierra y aún tomando vino, él nos emborrachó. Y cuando ve en la Biblia que él nos manda a no perder el juicio y que dice, ay, de aquel que hace que embriaga a su prójimo, por ejemplo, ya también dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos, entonces él lo cree y él se da cuenta entonces que sí, que está mal emborracharse, que está mal ser borracho y que él ha sido borracho. Entonces, cambia su mente, cambia su manera de ver las cosas y ¿qué crees? Pues de seguro entonces que se va a apartar también de la borrachera, va a dejar el vicio porque cambió su mente, ahora también va a cambiar su conducta. Y así también el idólatra, así también el mentiroso, el amargado, cualquier otra persona que tenga cualquier pecado, cuando viene a Cristo y le cree a la palabra de Dios, cambia su mente, esa persona va a cambiar su conducta. Y es necesario que cambie así, es necesario que se dé esa transformación. ¿Por qué? Porque, sí, en la Escritura dice que nosotros salimos de Dios o que Dios puso su espíritu en nosotros, pero por ser personas independientes y por tener libertad de hacer lo que nos plazca en esta tierra, el hombre por tener esta naturaleza pecaminosa, heredada por Adán que pecó, todos los hombres nacemos con esa tendencia al mal, al pecado. Y entonces, indefectiblemente, cada ser humano que nace en esta tierra se va al pecado. Y cuando se va al pecado, obviamente, pues una vez que prueba el pecado, el pecado es atractivo, le gusta, y luego se vuelve vicio y se queda allí en el pecado. No hay hombre que no peque, dice la Escritura. Y entonces, empieza él a justificar su manera de vivir, empieza él a justificar su manera de ser. Todo hombre va a justificarse, todo hombre va a justificarse. Y cuando está lejos de la palabra de Dios, pues el hombre se va a justificar de acuerdo a lo que él está viviendo. Todo hombre va a justificar su manera de vivir. Por eso es importante entonces que la persona cambie de mente, cambie su pensamiento, para que la persona ahora agarre las palabras de Jesús y ahora con ellas se forme un nuevo, o sea, formatee su cerebro, por decirlo así. Agarre las palabras de Cristo, se las ponga aquí y ahora viva de acuerdo a las palabras de Cristo. Eso es el cambio de mente, eso es el arrepentimiento. Y ese es el que Dios le dice, ven, porque el reino de los cielos se ha acercado, ahora tú tienes que arrepentirte para que puedas entrar al reino de los cielos. Lo he puesto como ejemplo, de hecho, las otras veces que daba las enseñanzas cerca de Daniel 11, cuando veíamos que Alejandro Magno iba venciendo y dominando y conquistando al imperio persa, pues iba avanzando y por decirlo así, los pueblos a los cuales iba llegando, ellos decían, como que viene un nuevo reino. Ellos pertenecían al reino de Persia, pero se enteraban de que un hombre llamado Alejandro Magno venía con su ejército macedonio y venía dominando y conquistando y decían, se está acercando el reino. Cuando llegaban a una ciudad, les proponía la paz. ¿Con la condición de qué? De que se entregaran. De que se entregaran y entonces si la ciudad se entregaba, ¿qué pasaba? Pues simplemente pasaban a ser parte del reino nuevo, del reino macedonio o griego. Pero si es que no se entregaban, entonces es donde se entablaba la guerra y pues ahora sí, pues o bien vencían y quedaban independientes o bien quedaban dominados, pero a base de muchas muertes. Entonces, pues más o menos así. La diferencia es de que cuando viene el reino de Dios, no viene con armas de fuego, no viene con espadas ni con machetes. Cuando viene el reino de Dios, viene con qué? Con este mensaje, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y fíjense, como ya les decía, en ese ejemplo de Alejandro Magno, él les proponía algo mejor. Sí, es que Darío III, el rey de Persia, los tiene muy oprimidos, los explota, les quita mucho tributo. No, yo les vengo a quitar todo eso y conmigo se las van a llevar mejor. Bueno, pues les venía proponiendo algo mejor, pues así también es Dios que viene con el reino de los cielos a proponernos algo mejor. Yo te voy a proponer una vida completamente diferente a la que tienes. A lo mejor no vas a disfrutar ya del pecado, pero sin embargo vas a vivir en paz. A lo mejor no vas a ser el gran hombre de vida aquí en esta tierra y ni vas a recibir el aplauso de tus familiares y de tus conocidos. Pero tú vas a recibir la aprobación de Dios y cuando te mueras, no te vas a quedar solamente en la tumba, sino que vas a levantarte y vas a vivir con los justos eternamente. Eso es lo que viene a proponernos el reino de los cielos. ¿Y qué hago para entrar en el reino de los cielos? La respuesta es arrepentidos, arrepentidos, arrepentidos. Eso es el mensaje que Dios viene a predicar, que Jesús mismo predicó, que mandó a sus siervos desde Juan el Bautista y sus apóstoles y todo predicador que se levanta en el nombre de Jesús tiene que predicar este mensaje, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si una persona no se arrepiente, bueno, pues aunque lea la Biblia y aunque se congregue mucho tiempo en una congregación, si no se arrepiente, si no cambia su mente, ¿qué crees? Entonces, no pasa a ser del reino de los cielos. Podrá formar parte de un grupo y de hecho hay agrupaciones donde así los manejan y puede pasar a ser parte de ese grupo, tiene la membresía de ese grupo. Por ejemplo, los testigos de Jehová. ¿Cómo se pertenece a los testigos de Jehová? Bueno, pues de entrada admites que vayan a visitarte continuamente a tu casa. Luego vas a sus reuniones y luego te bautizan o te simbolizan, como dicen, y luego tienes que andar tocando en las casas, las puertas, compartiendo sus libros y sus atalayas y su despertad. Y si haces todo al pie de la letra y entregas cierto número de revistas al mes, eres un testigo de Jehová, aunque no te hayas arrepentido para con Cristo, aunque no hayas dejado tus vicios ocultos, sino que te hayas solamente adaptado a esa religión, vas a ser testigo de Jehová. Si ya se entiende, el pertenecer a una secta, a una agrupación, pues es más fácil que pertenecer al reino de Dios. Tú puedes pertenecer a una agrupación y la pregunta es, ¿y crees que pertenezcas al reino de los cielos? También así, por ejemplo, los menonitas, lo mismo. ¿Qué hay que hacer para ser menonita? Bueno, pues tienes que reunirte obviamente con ellos, tienes que bautizarte con ellos y tienes que cambiar tu vestimenta. Si eres hombre, bueno, pues tu camisa de cuadros y hasta botonada hasta arriba, tal vez algunos con un peto, con un overón, etcétera. Si es mujer, bueno, pues con una vestimenta así, hasta abajo, sin adornos, sin botones, su trapito arriba, etcétera. Y bueno, pues es su vestimenta propia de la congregación y ya pasa a ser de esa agrupación, etcétera. Pero otra cosa es entrar al reino de los cielos. Y para entrar al reino de los cielos, ¿cuál es el requisito indispensable? Arrepentidos, arrepentidos. Si una persona no se arrepiente, no puede entrar al reino de los cielos por más ritos que se hagan o por más oraciones que se le hagan. Porque también, ¿verdad? La persona puede decir, ora por mí, yo quiero recibir a Cristo, ora por mí. Si la persona no se arrepiente, pues aunque oren por ella, ¿de qué servirá? Necesita la persona arrepentirse para que pueda entrar al reino de los cielos. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Vos del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Preparad el camino del Señor, enderezad tus sendas. Todavía no se había hecho manifiesto Jesús. Ya había nacido, había crecido, era un joven de 30 años Jesús. Es lo que dice el Evangelio de Lucas. Y todavía no se había manifestado al pueblo. Sin embargo, había salido un hombre, Juan el Bautista, a preparar el camino del Señor. ¿Cómo lo preparaba? Mandando este mensaje, diciendo este mensaje. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así lo iba preparando la persona entonces. Las personas entonces estaban dispuestas a arrepentirse, a cambiar su manera de vida para que cuando llegara Jesucristo, ellos pudieran entenderle. Ah, porque por cierto, para poder entender a Dios, el mensaje de Dios, pues obviamente la persona tiene que cambiar su manera de pensar. Si es que no quiere cambiar su manera de pensar, pues obviamente no va a poder entender el mensaje, a Dios, su carácter de Dios. ¿Por qué? Porque todos vemos las cosas desde nuestra propia perspectiva. ¿Sí? ¿Se entiende? Todos. Por ejemplo, les digo luego a mis alumnos, si escuchan ustedes grados, la palabra grados, ¿qué se les viene a la mente? Y bueno, le decía, pues un militar puede pensar en los niveles jerárquicos del ejército. Un biólogo o un químico puede pensar en grados Celsius o grados Fahrenheit. Un matemático puede pensar en grados hexagesimales. O sea, que cada uno lo ve desde su perspectiva, pero un borracho puede pensar en los grados de alcohol. O sea, ¿sí me entienden? Cada uno de nosotros siempre va a interpretar las cosas, lo que escucha, todo lo que escucha, todo lo que ve, todo lo va a interpretar de acuerdo a su experiencia, a lo que vive. Ya se entiende. Por eso es, también por ahí subían una imagen de un hombre que se pone la cara de feliz y dicen, este es cuando estás viendo un león comiéndose a una cebra en un documental de leones. Feliz. Y el otro. ¿Así? Y esto es cuando tú estás viendo un león comiéndose a una cebra, pero en un documental de cebras. ¿Sí? ¿Ya se entiende? O sea, dependiendo de nuestra experiencia aquí es como vemos las cosas. Por eso Jesús que dice, cambia de mente, cambia, te voy a cambiar el escenario, te voy a cambiar la perspectiva desde donde veas las cosas para que ahora me puedas entender. Si tú no cambias, si tú no cambias tu entorno, si no cambias tu pensamiento, no me vas a poder entender aunque te lo ponga con piedritas. Esa es la realidad. Si ya se entiende. Por eso dice Dios, cambia de mente, arrepentíos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si ya se entiende. ¿A poco no es bien fácil entenderlo? Arrepentíos. Y además, es justo, ¿verdad? Es justo que haya eso para poder entender a Dios, para poder entrar al reino de los cielos, pues hay que cambiar de pensamiento. Y este, este hombre fue profetizado desde los tiempos de Isaías. Vos que clama en el desierto, preparad, otra vez, preparad que eso, te cambio el escenario, te cambio tus circunstancias, tu mente, y ahora sí, cuando venga Jesús, ahora sí le vas a recibir. ¿Por qué los fariseos no le recibieron? Porque no se ven arrepentidos. Mateo 3, 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Ahí podrán imaginarse a Juan el Bautista. Se veía tal vez un poco raro. Vestido con piel de camello no tenía un traje ni una corbata ni andaba en un carro del año, no, andaba tan sencillamente vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Sí, Juan el Bautista sí era un poco raro en ese sentido. Podrán imaginárselo tal vez hasta con un semblante así muy, muy, muy sobrio. Las personas tal vez tenían miedo de acercarse a él. Si aún a Jesús dice que sus apóstoles le tenían miedo también. Imagínense Juan el Bautista y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Observen, y salía a él. No Juan el Bautista andaba tocando en las casas. Y otra vez, los testigos de Jehová que dicen nosotros somos la verdadera iglesia de Dios porque hacemos la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Andamos tocando en las casas. Dime dónde dice la Biblia que hay que andar tocando en las casas. Ahora, yo no digo que esté mal o que sea pecado que tú ahí toques en las casas si quieres. No, sino que sea ya como algo oficial que Dios te manda. No. Juan el Bautista andaba predicando y la gente acudía a él e iba a escucharlo la gente interesada. El que no tenía ganas se quedaba en su casa y tal vez estaba esperando pues a ver si es de Dios a ver que me venga a visitar. Bueno, pues se quedaba ahí porque Juan el Bautista andaba predicando en el desierto de Judea y la gente salía a él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Salían a él, el que estaba interesado. Ahora, ¿por qué Dios lo hace así? ¿Qué Dios no quiere que se salve la gente? Yo pregunto. Pues Dios sí quiere que se salve la gente. Pero si es que te van a traer hasta en bicicleta y te llevan y te obligan pues entonces hasta un impío se puede salvar. No. La salvación es tan grande que solamente los, ahora sí que solamente los que realmente quieren y manifiestan que realmente quieren son los que pues van a ser dignos de entrar al reino de los cielos. No por sus propios atributos sino simplemente por el atributo de Cristo que él murió en la cruz y este que está respondiendo y está buscando y está aprovechando todo lo que Dios ya nos ha dado. Ya se entiende. Bueno, pues se da cuenta que como si viniera a una empresa, una empresa japonesa que viene regalando motos y se planta en la plaza de Apisaco y manda un spot por radio o por WhatsApp, qué sé yo y dice estamos regalando motos, vengan o nada más estamos regalando motos todo aquel que me presente su credencial de lector se llevará su moto. ¿Qué crees que la gente se va a quedar en sus casas? Pues no. Va a ir a buscar y el que se quede en su casa ¿qué crees? Pues no va a tener. ¿Por qué? Porque obviamente algo, y es una moto, ¿sí? Algo que vale pues hay que irlo a buscar y si la moto para tener la moto hay que irla a buscar pues yo pregunto ¿es el reino de los cielos? Pues necesariamente hay que salir a buscarlo y salía el Jerusalén ya, ya tanto haría fíjese nada más es algo hipotético la verdad es que ninguna empresa te lo va a dar ¿a poco no? Pero fíjense si fuera cierto si fuera verdad pues ya tanto hizo la empresa ¿no? Pues traer un montón de motos acá y regalar oye pues todavía que te vaya a buscar a tu casa o sea si me están entendiendo pues ya tanto hizo Cristo en bajar esta tierra e ir a la cruz y morir por ti y todavía que te vaya a rogar o sea si me están entendiendo a veces luego no se entiende el mensaje del evangelio y la gente quiere a veces que le rueguen o tú también quieres que vas a rogarle cuando no es algo tan grande que la persona que realmente esté interesado tiene que demostrar que realmente le interese para que sea salvo y salía el Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados ¿quién si irá a rogarle a las personas? pues el diablo ese si verdad porque si no se queda solo ese si tiene que andar buscando pues y tiene que estar incluso haciendo trampa y hasta regalando tal vez regalos ¿para qué? para acercarse para haciéndoles atractivo pues para que se acercan a él pero Dios no Dios no tiene que hacer trampas ni otras cosas sino que simplemente Dios dé el mensaje y aquel que quiere ese va y lo busca ¿ok? y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados la gente salía a él él estaba en el Jordán y las personas llegaban con él y convencidas de que tenían que cambiar su mente convencidas de que estaban mal de que estaban en pecado llegaban y confesaban sus pecados ¿qué significa esto de confesar? la palabra confesar tiene que ver con estar de acuerdo con aquello que se me dice que estoy mal así de sencillo eso es confesar sí tienes razón la persona que no está de acuerdo simplemente no está no está confesando ¿pero con qué? pues con Dios obviamente si aquí si aquí la Biblia si es que Dios dice que tú estás mal en esto y en esto la persona que confiesa es aquel que dice sí sí tienes razón Señor yo estoy mal yo estoy mal mi vida está mal esa es la persona que confiesa yo estoy mal sí he vivido en pecado he mentido he fornicado he dicho falsos testimonios he murmurado he ido a buscar a los ídolos no te he dado la gloria a ti o sea todo eso tiene que reconocer la persona y él está confesando es estar de acuerdo con lo que Dios dice sí soy así eso es y entonces esas personas iban con Juan el Bautista llegaban y Juan el Bautista los bautizaba ¿qué significa bautizar? la palabra bautizo significa viene de una palabra que es bautismo que significa todo sumergido y estaba en el Jordán la católica pues se ha distorsionado esto del bautismo y ya no se aplica a gente adulta sino que ahora a los niños ¿y dónde? pues en una pileta de piedra y ahí ponen al niño por la cabecita con una tinita le echan agua en la cabeza y ya está bautizado es un ridículo pues es algo una mofa pues del bautismo el bautismo que Dios mandó y que nos enseñó desde Juan el Bautista es que las personas tienen que sumergirse totalmente porque es un simbolismo no porque en sí mismo el agua del Jordán sea una agua purificadora ¿verdad? porque también sectas como el par de sufrir también te venden agua del Jordán para que bendiga tu casa no tiene que ver con eso sino que más bien es por el simbolismo el sumergirse totalmente significa que la persona muere a sus pecados muere a su vida pasada renuncia a su vida pasada y esta persona al sumergirse muere y al salir resucita con Cristo es un simbolismo y por lo tanto como simbolismo pues es bueno entonces que se efectúe como tal sí lo lo recomendable es que fuera en un río siempre pero bueno a veces por las condiciones y más en las que estamos ahora pues a veces tiene que realizar en una pileta en una alberca o incluso en una tina pero sí todo sumergido eso es el simbolismo ahora en el versículo 7 dice al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo les decía generación de víboras quien os enseñó a huir de la ira venidera haced pues frutos dignos del arrepentimiento de arrepentimiento ya te decía que tal vez si tú hubieras estado en ese tiempo hubieras visto a Juan el Bautista si pudieras transportarte al pasado y pudieras llegar ahí frente a Juan el Bautista a lo mejor y te vas para atrás y a lo mejor y te tropiezas y te dices no creo que creo que esto no es lo que me esperaba Juan el Bautista no bautizaba a todos y no recibía a todos sino que dice la escritura antes que a los que confesaban sus pecados y se arrepentían pero sin embargo veía que cierto grupo de judíos llamados los fariseos ellos no estaban dispuestos a cambiar su manera de vivir no estaban arrepentidos no recibían el mensaje de Juan el Bautista y ellos no estaban dispuestos a cambiar su manera de pensar y entonces llegaban a pedir que los bautizara Juan y Juan se les oponía y les decía generación de víboras otra vez si estuvieras ahí en ese tiempo tú como verías esto tal vez la condenarías a Juan diciendo oye pero predícales el amor de Dios así como se van a salvar pobres fariseos pobrecitos fariseos si ya se entiende simplemente él decía generación de víboras yo pregunto habría necesidad que les dijera esto si no les hubiera dicho les hubiera hecho fariseos déjenme buscar alguna palabra agradable para decirles que es como como que están en 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 pecado si me entienden como que como que algo que ofende a Dios están en pecado si pero no ofenderlos o sea no andaba con rodeos simplemente generación de víboras o sea que tremendo es esto pero ese era Juan el Bautista generación de víboras porque porque no se arrepentían porque no se arrepentían así de sencillo quien nos enseñó a huir de la ira venidera bueno que características tienen las víboras las víboras tienen una característica de que bueno pues andan hasta abajo y obviamente se esconden y que a veces luego muerden al que va pasando ok pero además tiene la característica de que cuando tú echas fuego en un terreno huyen al fuego por eso dice quien nos enseñó a huir de la ira venidera que es lo que veía Juan el Bautista que eran personas que no estaban dispuestas a cambiar su manera de pensar que se justificaban y que tal vez veían a Juan el Bautista decían este es muy exagerado ah pero iban a que los bautizara o sea si ya se entiende o sea no se arrepentían pero si llegaban y Juan bautízame entonces Juan se les oponía ¿por qué? porque decían tú solamente quieres que te bautice porque no quieres ir no quieres irte al fuego eterno y piensas con el puro hecho de bautizarte ya con eso te vas a librar del fuego eterno ya se entiende ¿qué es lo que le estaba diciendo Juan el Bautista? ¿para qué te engaño? ¿de qué sirve que te bautices si no estás arrepentido? mejor de una vez te digo que no te voy a bautizar si ya se entiende si estuvieran allá algunas personas humanistas de las que hay ahora ¿qué crees que hubieran dicho? tal vez hubiera habido con Juan el Bautista y hermano Juan venimos a verte porque creemos que eres muy duro hermano Juan mira los fariseos vienen a ti ¿qué te cuesta bautizarlos? ¿a poco no? ¿y qué le costaba a Juan bautizarlos? yo pregunto pues no ¿verdad? y es más es más a lo mejor hasta le hubieran dicho o él mismo sabía si es que los bautizo a los fariseos pues me gano a todo el pueblo porque no solamente fíjense venía la gente del vulgo la gente pecadora venían los publicanos venía la gente de los borrachos de los despreciados de la sociedad pero venían también escribas, fariseos, sacerdotes y venían a que se los bautizara si a todos bautizaba ¿qué crees? pues se ganaba toda la gente ¿a poco no? y yo creo que hasta el razonamiento humano le dirían ay Juan es que la verdad estás corriendo a la gente mira no va a crecer tu iglesia Juan bautiza a los que te cuesta pero Juan él decía no están arrepentidos o sea si se entiende aquí es que la palabra es la palabra lo que dice Dios es la palabra es la verdad y pues de nada sirve que tú te quieras ganar a la gente es lo que debemos entender acá generación de víboras ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? haced pues frutos dignos de arrepentimiento ay Juan pero ¿por qué les pides eso? ¿y por qué no le pediste también al borracho que viniera y le impediste bautizar? ¿por qué no le pediste? bueno es Juan el bautista lo veía que él estaba reconociendo soy un borracho pecador ayúdame Juan ¿qué hago? pues te voy a bautizar tú quieres realmente salir si ya se entiende la diferencia pero estos hombres no estaban arrepentidos es solamente bautízame oye ¿pero te crees pecador? yo no pues tú sabes que yo he servido a Dios siempre solamente vengo a que me bautices humildemente yo vengo a que me bautices Juan bautízame o sea ¿sí que se entiende? ahí generación de víboras ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? haced pues frutos dignos de arrepentimiento o sea que el arrepentimiento produce frutos ¿cuáles son esos frutos? pues obviamente empiezan a cambiar las sobras de la persona pero de entrada ya la actitud con la que viene la persona ya eso ya es un fruto y no penséis decir dentro de vosotros mismos a Abraham tenemos por padre porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos levantar hijos a Abraham aún de estas piedras un argumento que tenían los fariseos era el siguiente mira Juan tú dices que todos somos pecadores sin embargo te voy a decir que no nosotros somos descendientes de Abraham y tenemos las promesas de Abraham y además Dios Dios dijo que en Abraham íbamos a ser benditos todos entonces no tienes por qué condenarnos y tú quién eres para juzgarnos nosotros somos hijos de Abraham si ya se entiende era el argumento pero Juan Bautista les dice no penséis decir dentro de vosotros mismos a Abraham tenemos por padre porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras estaba en el río había piedras y en ese momento señaló a piedras y les decía a los fariseos no digan ustedes que son hijos de Abraham porque a Dios no le hace faltan hijos Dios puede hacer hijos aún de esas piedras que están ahí por lo tanto no los necesita a ustedes si es que no quieren arrepentirse y ya también el hache está puesta a la raíz de los árboles por lo tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles ¿qué significa? Dios se ha acercado al reino de los cielos para llamar a las personas pero también ha acercado su juicio si tú no te arrepientes pues te va a caer el juicio de Dios el hacha de Dios ¿para qué es el hacha? para cortar no es para acariciar es para cortar particularmente los árboles dice a la raíz o sea desarraigarlos totalmente y aquí particularmente porque los fariseos pues eran efectivamente los fariseos eran judíos y los judíos eran descendientes de Abraham y entonces pues ¿qué vemos aquí? lo que Dios dice es viene el hacha te va a cortar desde la raíz y te va a quitar aunque seas de sangre de Abraham pues te va a desarraigar te va a quitar si ya se entiende todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego ¿pero qué fruto? pues te estoy diciendo los frutos de arrepentimiento los frutos dignos de arrepentimiento ¿qué son? pues es desde la actitud y luego las acciones así de sencillo tiene que verse los frutos dignos de arrepentimiento ¿ok? por ahí alguien una ocasión me preguntaba ¿y entonces si es que tú estás bautizando y llega uno corriendo y dice que lo bautices ¿tú lo bautizarías? y pues le digo bueno pues si no lo conozco pues tengo que conocerlo pero si lo conozco y sé que ya dos frutos de arrepentimiento bueno pues yo si lo bautizo no tengo ningún problema para bautizarlo Mateo 3, 11 yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo él los bautizará en espíritu santo y fuego aquí está hablando Juan Bautista del bautizo yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento en agua para arrepentimiento en agua para cambiar la mente y los pensamientos ¿ok? o sea que el bautismo en agua está relacionado con el cambiar de mente y el cambiar de pensamientos pero el que viene tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar está hablando de Jesús y obviamente él aquí está comparándose dice pues solamente soy un siervo y él es Dios es más poderoso que yo él los bautizará en espíritu santo y fuego de hecho Juan Bautista sabía él viene a hacer milagros él viene a levantar paralíticos viene a dar vista a los ciegos él es más poderoso que yo él los bautizará en espíritu santo y fuego yo bautizo en agua pero Jesús los va a bautizar en espíritu santo y en fuego otros dos bautismos más espíritu santo y fuego tres bautismos por los cuales el cristiano tiene que pasar para poder heredar la vida eterna esos bautismos otra vez bautismo es todo sumergido y todo sumergido en qué en agua en fuego y en espíritu ¿para qué? para purificar el alma porque como se acerca el reino de los cielos y como esta persona tiene que ser llevada al reino de los cielos tiene que ser transformada tiene que ser limpiada tiene que ser lavada ¿cómo va a ser limpiada? por medio de agua fuego y espíritu agua para arrepentimiento de hecho ya les decía una ocasión las cosas que hay en el mundo no todas se limpian y se purifican de la misma forma si hablamos de una prenda de vestir si hablamos de un traste de una taza de un vaso se lava con agua pero si hablamos del trigo del maíz de la cebada no se limpia con agua se limpia con viento con aire soplando fuerte para quitarle el tamo pero si hablamos de un metal no se limpia ni con agua ni con fuego se limpia pero ni con agua ni con aire se limpia con fuego por eso es de que el ser humano para que pueda llevar ir al reino de los cielos tiene que ser limpiado por agua espíritu santo y fuego espíritu santo la palabra espíritu se desprende de la misma palabra donde se desprende viento la palabra neuma y tiene que ver con esto el espíritu santo la tercera manifestación de dios el cual te va a dar para que te vaya guiando y te vaya quitando todo lo que te estorba por medio de la guianza del espíritu santo te va a ir indicando el camino y te va a ir haciéndote alejar de cosas que no debes ya llevar te va a ir haciendo tirar todo aquello que te estorba todo aquello que no necesitas te va a ir enseñando y mostrando el camino hasta que llegues entonces tienes que estar envuelto en el espíritu santo porque si no no vas a poder llegar el bautismo en fuego esta serie de circunstancias difíciles donde solamente tú vas a poder vencer con la fe en dios y si no tienes fe en dios no vas a poder pasar por eso es necesario entonces que haya este tipo de bautismos para que se pruebe realmente la fe de cada uno porque fácil es decir yo creo en dios todo el mundo puede decir si yo creo en dios yo leo la biblia yo me congrego yo soy cristiano etcétera todo el mundo puede decirlo pero de ahí a que realmente crea en dios y ame a dios eso solamente se muestra con hechos y es cuando pasamos por las circunstancias las cuales nos obligan a depender solo y exclusivamente de dios por eso es necesario el bautismo en fuego todo lleno ok todo lleno todo sumergido en fuego su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se acabará se apagará su aventador está en su mano su aventador a que le llamaban aventador bueno pues era una especie de de pala ahí en la figura se puede observar una especie de pala el cual introducían al trigo que ya tenía solamente el tamo para aventar aventarlo directamente aventarlo es echarlo al viento y el aire se llevará el tamo su aventador está en su mano limpiará su era una era es un espacio limpio amplio donde ponían el trigo para después pasar los animales y que trillaran el trigo y después se quitará la paja su aventador está en su mano ya está preparado el señor limpiará su era el lugar donde va a a limpiar al trigo y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego o sea después del juicio mandará al agua que arde con fuego y azufre que nunca se apagará un fuego eterno castigo eterno a diferencia de lo que dicen los adventistas y los testigos de Jehová ok entonces Dios ya está preparado ya está preparado ya está preparado el señor entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él mismo el señor Jesús él pidió ser bautizado ahora el bautismo es un simbolismo ok y ese simbolismo es de que la persona muere a sí mismo y resucita para Cristo en el caso de de Jesús él no necesitó arrepentirse porque él era justo el único justo que en su bautismo no necesitó arrepentirse sin embargo el bautismo también representa como que entrada es como que la ceremonia de aceptación al reino de los cielos ceremonia de aceptación para qué para empezar una nueva vida y en este caso el señor Jesús empezó no una vida no una nueva vida moralmente sino en cuanto a a a funciones ok él era un hijo de familia era soltero y él trabajaba en la carpintería de su padre a él se le conocía como el carpintero y se dedicaba a eso no andaba no andaba pues este haciendo marchas ni predicando el evangelio en ese tiempo él se dedicaba a su casa pero cuando empezó a predicar tuvo que hasta salirse de su casa irse a vivir a Capernaum a otro lado y entonces él empezó una nueva etapa en su vida y por lo tanto estuvo que bautizar más Juan se le oponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí Juan el Bautista lo reconoció desde el principio Juan el Bautista lo reconoció y él obviamente se sentía pequeño natural señor yo soy el que debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí Jesús que le dijo deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia entonces le dejó o sea en otra palabra Juan no te preocupes es necesario que así pase ¿para qué? porque yo voy a dar ejemplo también de que yo mismo me bautizo ¿ok? y de que yo al bautizarme empiezo una nueva vida ya no me verán ahí en la carpintería aún en cosas lícitas pero mi ministerio pues es muy especial de manera que yo tengo que separarme totalmente y ya no me verán en la carpintería ni me verán acompañando a mi madre y a mis hermanos una boda sino que ahora me verán predicando en el evangelio por eso es importante que yo haga esta decisión y que todos los que me ven vean que yo estoy cambiando de mi forma de vida por lo tanto deja es necesario que se cumpla toda justicia entonces le dejó y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua subió o sea fue sumergido totalmente no le echaron agua solamente en la cabeza y he aquí que los cielos fueron abiertos y vio al espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él ya se podrán imaginar no era una paloma exactamente era algo que bajaba como una paloma y venía sobre él y hubo una voz del cielo que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia y aquí es uno de los pasajes claves para poder entender como Dios se manifiesta en tres personas ahí tenías a Jesús en el agua en medio del agua recién bautizado mojado todavía con su cabello escurriendo de agua tenías al espíritu bajando como paloma al espíritu santo y tenías del cielo abierto la voz que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia son tres dioses no es un solo dios pero manifestado de tres maneras el padre que estaba hablando Jesús que estaba en el agua y el espíritu santo que estaba bajando ¿a poco no es bien hermoso entender esto? es el dios único el dios uno el dios trino el dios que se manifiesta de tres formas el padre el ser que nadie ha visto jamás el que creó todo con su palabra jesucristo el que vino aquí a esta tierra caminó si es hombre como uno de nosotros y fue a la cruz y derramó su sangre para salvarnos y el espíritu santo aquel que bajó como paloma como en forma de paloma y reposó en jesucristo y aquel mismo que bajó en lenguas como de fuego depositándose sobre los apóstoles y aquel que reposa en cada uno de los creyentes que entregan su vida de todo corazón a dios y le obedecen ese es el espíritu santo la tercera manifestación de dios y que acompaña a todos los cristianos para caminar en el desierto espiritual hasta llegar al reino de los cielos y aquí se acaba el capítulo termino con un canto prensa de los cielos y la tercera isó y la tercera y la tercera y la tercera y la tercera Príncipe de paz, fue al Señor, Consolador. Siempre vives y siempre reinarás, yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti, te exalto, Dios te exalto, te exalto, Cristo mi Rey, fuerte Dios, vencedor. Príncipe de paz, gran Señor, Consolador, siempre vives y siempre reinarás, yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti, te exalto, Dios te exalto, te exalto, Cristo mi Rey, yo te exalto, Dios te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti, y yo te exalto, Dios te exalto, Dios te exalto, Cristo mi Rey, yo te exalto, Dios te exalto, Dios te exalto, Dios te exalto, te exalto, Cristo mi Rey, te exalto, Cristo mi Rey, te exalto, Cristo mi Rey. Gracias Señor, porque tú nos has dejado, Señor, tu palabra, que es vida, que es eficaz, Señor, para alumbrarnos en esta oscuridad, en esta noche espiritual en la que vive este mundo. Gracias Señor por tu gran amor. Amén. Bien, pues vamos a mandar saludos a los que van a ver esta transmisión y a todos los hermanos de esta congregación también. Adrián y Emma Lozada, Beatriz Mejía y familia, Héctor Concha y familia, Pedro Matamoros e hijos, Jovana Vega e hijos, Julia Luna, Marta Fernández, María de Jesús Márquez Luna, Mirna Carmona e hijos, Ana Cristina Huerta, Jonathan Barba Maza, Luciana Hernández Cortés, Javier Cortés, Adelina Solano, Rosendo Bolaños y familia, Petra Maza e hijos, Margarito Paredes y esposa, Carlos Rodríguez y familia, Cristian Alcayaga y familia, Patricia Aguilar Barrios, Leticia Flores Vázquez, Hipólito Morales, Kira Macedo, Yolanda Lubiano, Beda Camilo, Carmen Ábalos, Joaquín Reyes y familia, Mildred Mendoza, Laura Torres, María Alejandra Zámano, Leticia Solano y todos los demás que tal vez no están aquí en esta lista pero que también nos escuchan y sobre todo gracias a Dios que nos permite tener momentos así. Que Dios les bendiga a todos.